Amigos de Fútbol Conect, terminó el partido de Canarios y en esta ocasión tengo a mi lado a los hermanos Vargas, Cristian y David y vemos que el fútbol es de familia. Cristian, ¿cómo estás tanto tiempo? Muchísimas gracias por otra vez volvernos a encontrarnos después de tanto tiempo. Se me dio de volver a Santa Cruz, así que gracias a Dios ahora volviendo a ponernos en forma, volviendo al equipo y espero que sea por un buen camino, ¿no? Muy bien, vemos también que el fútbol es de familia, aquí David ha sido un jugador destacado en este partido. David, ¿cómo estás? Bueno, buena tarde, muchas gracias, ¿no? Contento, pero también por la victoria que no se dio, pero a meterle con ganas, ¿no? Así es, vamos a saber un poco de qué es de la vida también de Cristian, a qué te estás dedicando. No, te cuento que estaba jugando por la ciudad de Oruro, así que se me acabó el contrato, así que no vinimos otra vez a Santa Cruz para ver si se puede dar para que mis personas jueguen en el club, sino salir a mediados de año que ya tengo oferta, gracias a Dios. Y si se da, pues bienvenido, ¿no? Me gustaría volver a jugar otra vez con mi hermano que está aquí presente. Ya gracias a Dios estamos jugando ya en dos, tres equipos juntos, así que si se da otra vez la oportunidad, bienvenido sea. ¿No hemos estado alejados del fútbol entonces? No, 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 la verdad que no, estábamos, gracias a Dios se me dio una oportunidad en la ciudad de Oruro, y bueno, cosa de la vida, no clasificamos en Nacional B, y bueno, lo bueno del fútbol es que te da una segunda oportunidad y hay que saber aprovechar a veces, ¿no? Bueno, de por sí el fútbol ya genera muchas emociones en la cancha, pero ¿qué te genera a vos jugar con tu hermano? Bueno, mucha alegría, ¿no? Porque la verdad los dos nos entendemos mucho, y sería lo mejor, ¿no? Para salir adelante igual. Muy bien, chicos, ha sido un gusto poder conversar con ustedes, volverte a ver Cristian, y esperamos tener buenas noticias. Muchas gracias. Mediante CD, y si Dios quiere estaremos muy pronto aquí, no jugando en Canario de Nuevo, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, gracias a todos, ¿no? Gracias.